Tienes eso al tema de la deuda, o sea, en particular los países de una manera así medio oculta, no invadirlos directamente. No es evidente, claro, no hace falta invadir el país porque en total tienes el control de todo desde tu despacho. Y fíjate que el FMI, el FMI por lo general cuando empezó después de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hace el FMI es para estar dentro del mundo occidental, capitalista, darte un crédito. Y tú lo tienes que aceptar como un país. Argentina para entrar otra vez en el mercado financiero y en el mundo y en el neoliberalismo, tuvo que acceder al crédito del FMI, el crédito más grande de la historia del FMI, alrededor de 50.000 millones de euros. Y a partir de ahí es donde te condicionan, te condicionan a través de esos préstamos, viene bien detallado qué es lo que tú tienes que llevar adelante, cuáles son las reformas que tienes que llevar adelante, que por lo general son reforma laboral, privatizaciones, reforma a las pensiones, que no sean públicas sino que pasen al sector privado, porque es una bolsa de capital enorme, vender todo lo que esté en manos del Estado, digamos que esas son las condiciones básicas que imponen, pero te obligan a acceder a ese crédito. Con ese crédito ya aceptas esas condiciones y ahí empiezan lo que se llaman los ajustes estructurales. Gracias.